¿Qué es la inflación pero de manera fácil para entenderla niños, adultos y ancianos? Es cuando el precio de las cosas en las que gastamos dinero sube. A mayor inflación, mayor es la subida del precio de esas cosas. Esto significa que a mayor inflación tu dinero vale menos porque puedes comprar menos cosas ahora que antes. Antes con un euro comprabas cuatro manzanas y ahora solo puedes comprar tres. Pues así, con todo. Siempre hay inflación, pero una inflación en torno al 1% es algo que no nos duele tanto porque apenas nos enteramos. El problema es cuando ésta se dispara. Y esto puede ocurrir por muchos motivos como por ejemplo los siguientes. El petróleo ha subido de forma muy fuerte debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y esto hace que no solo el combustible que nosotros consumimos suba, sino que todo suba. Debido a que el combustible hace falta para la industria en general. Lo mismo que con el gas. Y al encarecerse esto, las empresas tienen que subir el precio de los productos que venden. Ya que a ellos les cuesta también más dinero generar esos productos. Por ejemplo, el agricultor que cultiva manzanas tiene que gastar más dinero para producirlas. Otra causa es el exceso de demanda. Si la gente no para de comprar cada vez más, las empresas tienen que producir cada vez más. Y esto implica tener que hacer más grandes las empresas, contratar más personal, etc. Y ese costo extra se repercute progresivamente en los precios de los productos. Y esto ha pasado tras el COVID. En el COVID tuvo una gran parada, pero tras normalizarse todo, la demanda no ha parado de crecer. Y otra causa es cuando los gobiernos imprimen dinero. Es decir, ponen más dinero en circulación de la nada. Esto hace que al haber más dinero en circulación, tu dinero valga menos. Estados Unidos, por ejemplo, ha impreso desde la pandemia cerca de un 30% de todos los dólares que hay en circulación. Y esto es una auténtica locura. Y para terminar, tienes que tener claro que la inflación es el ladrón de guante blanco. Sin darte cuenta, te vas robando poder adquisitivo, ya que tu dinero cada vez vale menos. Y la única forma de proteger tus ahorros contra la inflación es invertirlos para que generen una rentabilidad igual o superior a la inflación. Espero haberte lo dejado claro. Y si es así, ya sabes, compártelo y déjame un me gusta. Chao.